¿Qué es el pequeño productor? Que también se vayan adaptando a esta tecnología, que ya muchas personas ya tienen su smartphone, pero hay limitantes, a veces no hay una buena señal, no hay una buena cobertura del internet en el sector, o a veces por cuestión económica también podríamos quedarnos sin señal, sin saldo, ¿verdad? Entonces nos llega el mensaje a destiempo. Y las ventajas es lo que ya nos expusieron, de que es una forma fácil de hacer las transacciones. Ya mucha gente lo está haciendo, muchas empresas lo están haciendo y es un reto para todos.